¡Ay, qué rechula es la fiesta, la fiesta charra, fiesta del sol! ¡Ay, qué rechula es la fiesta, la fiesta charra, fiesta del sol! Yo quiero montar un toro pa' que me mire, mi amor Yo quiero montar un toro pa' que me mire, mi amor ¡Échele bonito mis alas de México, sí señor!